Hola, yo soy Yulies Restrepo. Bienvenidos a Detrás del Guión de Noticia de un Secuestro. Ya, pero... a ver si está escucha la calma. Esa fue la primera escena que yo hice en Noticia de un Secuestro. La primera escena que rodé en mi primer día de trabajo. Con la emoción, el susto, pero sobre todo... las ganas que tenía de empezar a ser Beatriz en el set. Me iban a matar. Me iban a matar. Me dijeron que se habían equivocado, que yo era la vieja que no era, pero ellos dijeron que me iban a matar y por eso no me estaban matando, porque se dieron cuenta que se habían equivocado. Y sabía que esa escena iba a determinar muchas cosas en el tono del personaje, en cómo Beatriz iba a empezar a afrontar el susto, porque por muchos momentos ella está en la cuerda floja y está a punto de sentirse morir y de tirar la toalla. Y cuando se desahoga de esta manera, con Maruja, pues, logra sacar muchísimas cosas. No se va a hacer nada. Nadie. Tranquila. Recuerdo que justo cuando terminamos esa escena, Cristina y yo nos sentamos como a depurar un poco lo que estaba pasando, porque sabíamos que de ahí en adelante se venía algo muy grande para nosotras y pues así fue. No se pierdan noticia de un secuestro, solo en Prime Video.